¡Píganos al escenario! ¡Vamos a dejárnoslo bueno, joder! ¡Píganos al escenario! ¡Compréndeme, asigname al mejor postor! ¡No puedo ver la luz del sol! ¡Píganos al escenario! ¡Entrégame! ¡No sé cómo llegué hasta aquí! ¡No sé cómo habrá sido! ¡El caso es que me convertí en un ser de migrante! ¡Miro atrás y veo oscuridad! ¡Miro y lo veo negro! ¡Cómo me pude convertir en un ser de migrante! ¡Me acerqué al precipicio en la carretera de vivir! ¡No me asume ahora mismo que el helado! ¡Todo reflejo en el demonio sin mirar! ¡No me asume ahora mismo que el helado! ¡En la más profunda escuridad! ¡El caso es que me convertí en un ser de migrante! ¡Miro atrás y veo oscuridad! ¡Miro atrás y veo oscuridad! ¡Miro y lo veo negro! ¡Cómo me pude convertir en un ser de migrante! ¡No me asume ahora mismo que el helado! ¡Miro atrás! ¡Alto arriba y lo veo! ¡O dos rápidos! ¡Anda más profunda escuridad! ¡No me asume 4! ¡No me asume ahora mismo que no me asume tres! ¡No me asume primero mesmo que el helado!!! ¡Porque no me asume, �úsculo un providing! Gracias por ver el video Gracias por ver el video